Miranda Kerr y su marido Evan Spiegel están contando los días para que nazca su primer hijo en común. La modelo aprovechó el evento de la línea Cora Organics Skincare para Sephora, que tuvo lugar el pasado domingo 3 de diciembre en Santa Mónica, California, para hablar emocionada sobre su embarazo y las ganas que tiene de ver a su bebé. La modelo australiana y el inventor de Snapchat anunciaron hace unas semanas que estaban esperando su primer hijo en común según su representante y la pareja se encuentra impaciente por la llegada de este nuevo miembro a la familia. Su hijo Flynn, procedente de su anterior matrimonio con el actor Orlando Bloom, no ve la hora de convertirse en hermano mayor. Según las declaraciones que ella misma hacía para el medio Usweekly, está sufriendo más complicaciones que en su primer embarazo, estoy teniendo fuertes dolores de cabeza hormonales que nunca aparecieron con Flynn. El doctor dice que con el segundo embarazo, mis hormonas actúan más fuerte porque ya saben lo que está pasando. La pareja lo tiene ya todo preparado para la llegada del nuevo miembro de la familia en su casa de Los Ángeles. Kerr se siente más familiar que nunca y aprovecha cualquier momento para incluir a su hijo Flynn y a su marido Evan en su vida diaria, me gusta hacer partícipes a Flynn y Evan en mis clases de yoga. Se ha convertido en un momento sanador para nosotros. ¡Suscríbete!